La aprobación de los matrimonios igualitarios por parte de los diputados pondrá en riesgo a los partidos políticos, ya que los ciudadanos optarán por candidatos independientes que sí ejercen la representación popular, ya que al votar a favor del derecho al matrimonio entre personas homosexuales se pone en riesgo la institución familiar. Una mayoría, en comparación a la comunidad lésbico-gay, sentenció el consejero coordinador ciudadano en rueda de prensa. No se confundan, señores diputados, directivos de partidos, una cosa son los intereses de grupo y económicos, de otros el interés de la sociedad y la familia. No es una advertencia, solo es poner en contexto la realidad, indicó el integrante de este consejo, Felipe Luna. Derivado de fallas geológicas naturales, la capital de San Luis Potosí advierte zonas denominadas de alto riesgo en la parte norte y poniente de la ciudad, de acuerdo con el Atlas de Riesgos de San Luis Potosí. Según el mapeo realizado por el Atlas de Riesgos, las fallas se representan en la colonia Bugambilias, Morales, Ausito y Los Reyes. Sin embargo, estas zonas de riesgo pudieran considerarse estables, ya que los mantos acuíferos del que derivaron ya no están activos, de acuerdo con información de la Unidad de Protección Civil Estatal. El Ayuntamiento de la Capital adeuda cerca de 2.8 millones de pesos desde abril a la fecha al Honorable Cuerpo de Bomberos, por lo que se espera que este recurso quede finiquitado el próximo mes, porque según palabras del alcalde de la capital, Mario García Valdés, es que no se dejarán adeudos al término de su gestión. Informó lo anterior presidente del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, quien aseguró que pese a este faltante de recursos, siguen con la prestación de servicios, porque somos como una familia de clase media que así vive, aseguró Adolfo Benavente.